Este impresionante modelo es Miss Kay. Es una modelo estadounidense de acondicionamiento físico, modelo de moda, corredora de bienes raíces, corredora de hipotecas, figura pública, emprendedora, creadora digital, estrella de las redes sociales, tiktoker y estrella de Instagram que publica una variedad de contenido, desde moda, acondicionamiento físico y estilo de vida en Instagram. Miss Kay nació el 22 de noviembre en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Su signo astrológico es agitario. Miss Kay nació y creció en los Estados Unidos. Ella vive en Los Ángeles, California. La belleza curvilínea ha estado activa en las redes sociales desde 2018. Es corredora de bienes raíces y corredora de hipotecas de profesión y se dedica al modelaje como su trabajo secundario. Se ha convertido en el rostro de numerosas marcas en los Estados Unidos, como Air Revolution, Fashion Nova Curve, Pretty Little Things, Seine Oficial, Being Fit Clotting, Loveli Olesale Online, Ciel Clotting, Doiskic y muchas otras. En Instagram, Miss Kay ha atraído a más de 578 mil seguidores a su cuenta oficial de Instagram. También está activa en TikTok, donde ha acumulado más de 357 mil seguidores a quienes entretiene con sus videos de sincronización de labios. Medidas corporales. Miss Kay mide 5 pies de alto o 152 centímetros, pesa 63 kilogramos o 138 libras, tamaño del busto. 35 pulgadas o 88 centímetros, tamaño de la cintura. 27 pulgadas o 68 centímetros, tamaño de la cadera. 44 pulgadas o 111 centímetros, tamaño del sujetador. 34 de zapato talla. 6. Tipo de cuerpo. Con curvas, tiene un hermoso cabello castaño y ojos marrones. Estado civil. Soltera. Nacionalidad. Estadounidense. Gracias por ver.